Nunca pensé que tú serías la mujer y que un día soñé que volvería a creer en el amor después de tantos golpes en el corazón. Nunca pensé que tu mirar me diera la seguridad de que tú eres con la que yo quiero estar todos los días sin pensar en un final. Contigo llegaré a donde quiera Dios porque estoy tan seguro de este amor y contigo solamente y nadie más porque ya decidí a quién amar. Contigo yo estaré mil años junto a ti y cada día hacerte sonreír. Ya vives dentro de mi corazón mi momento perfecto es cuando hacemos el amor Contigo llegaré a donde quiera Dios porque estoy tan seguro de este amor y contigo solamente y nadie más porque ya decidí a quién amar. Contigo yo estaré mil años junto a ti y cada día hacerte sonreír. Ya vives dentro de mi corazón mi momento perfecto es cuando hacemos el amor ¡Ah! Oh, oh, oh